Muy buenas, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a otro vídeo de Jojo Fernández. Hoy traigo un pequeño vídeo, espero pequeño, sobre qué extensiones uso en mi escritorio Genome, Genome Cell. Es un vídeo que voy a hacer a petición de un lector del blog, que me comentó aquí en YouTube, en el vídeo de Ubuntu Mate, el KDPV182, que me comentó así que le dijera cómo configuraba yo mi escritorio, qué extensiones usaba para dejarlo como mis casturas. Realmente no uso muchas, no sé usar muchas extensiones, sino las imprescindibles. He de decir que muchas distribuciones actuales vienen algunas instaladas por defecto, ya sean dentro del paquete Genome Cell Extensions o hay otras distras como Corora, vamos a abrir aquí el gestor de paquetes, que las trae por separadas. Es decir, dentro de un paquete de extensiones no vienen muchas, sino vienen una por una. En el caso de Corora, pues viene todas estas que vemos en verde, extensión de aplicaciones, la extensión de Dastodoc venía, pero la quité, en fin. La de lugares, aplicaciones y muchas más, la de UserTM, la del tiempo. Y bueno, entonces, ¿qué extensiones suelo usar yo? Muy pocas, muy pocas realmente. La imprescindible es Dastodoc. En muchas viene instalada, pero no viene activada. Es decir, una vez que instaláis vuestra listo con Genome Cell, os vais a la herramienta retoque o Genome Twixto, y os encontraréis la lista de extensiones para activarlas o desactivarlas. Sí recomiendo que las extensiones más críticas o más punteras las comparéis en la web de Genome Cell Extensions. Si son más modernas las que hay en la web, desinstalarlas de vuestro sistema, las que vengan en repositorios, e instalar las que hay en la propia página web de extensiones para Genome Cell. Eso hice yo, por ejemplo, con la de Dastodoc. Aquí está. Aquí veis en repositorios que es la versión 47. Perdón, 46, 0.46. Y si nos vamos a la página de extensiones para Genome Cell, picamos sobre ella, Dastodoc, nos vamos a su GitHub, vemos que anda por la 47. Entonces, siempre es conveniente tener lo último de lo último, porque siempre hay mejoras. ¿Cuál uso? Bueno, dentro de las que uso, de las que venían, de las que venían instaladas en el propio sistema, porque esas nunca, esas no las suelo instalar, es decir, ir a la página web, sino de los propios repositorios. aplicaciones menú, o menú aplicaciones, que sería esto, para tener los menú en cascada, algo cómodo. Suelo usarlo por días, otros días me voy directamente a mis accesos directos aquí en el Dastmenú, o busco directamente aquí. Pero bueno, es muy cómoda, es muy cómoda. Si las desactivamos, desaparece, y se nos quedaría aquí actividades. Entonces, pues eso no tiene dificultad, sabemos para qué sirve. A Dastodoc, ya he dicho, Dastodoc, esta es imprescindible, es para que el Dast lateral se quede fijo, estilo Dock. Podéis tener aplicaciones abiertas, y el Dast abierto al mismo tiempo. Y cuando os acerquéis al Dast, se esconderá automáticamente, puesto si queréis cambiar el comportamiento, entráis a sus preferencias, y aquí tenéis todo para cambiar. Yo la dejo tal como viene. Aquí lo único que cambié en Corora fue poner el tamaño de conos a 48, que venían 32, y se me hacía demasiado pequeños. ¿Qué más? Esta es también muy importante. No venía activada, muchas no venían activadas, pero sí bien instalada, UserThemes, activarla, que sería para poder usar themes distintos a los que trae. Es decir, si queremos usar el themes el distinto al que traía, pues nos hace falta que esta extensión esté activada, UserThemes. Renovable Drive Menu. Sería esto para expulsar unidades extraíbles, ya sean CD de WD o ya sean USB Flash. No suelo instalarla, pero sí suele venir en muchas distros por defecto instalada y activada. En este caso, dejo como venga. Si viene instalada, si viene instalada y activada, la dejo, no la quito, si no viene no me llama ponerla. Es decir, que ahí soy muy vago. Si viene la dejo, si no viene, pues no está. Cuando quiero expulsar algún USB, lo hago desde Nautilus y ya. Esta sí la suelo activar siempre. No viene, sí viene instalada en la mayoría de las distros. Lo que sería lugares, al menos lugares, places, status, indicator. Sí viene instalada, simplemente venís a extensiones de Genome Cell y activarla. Es muy cómoda porque si tenéis una ventana abierta y queréis abrir otra, pues por ejemplo, mi protección datos, pues hago aquí y ya estoy en datos. Ok. Es muy, muy, muy cómoda, la verdad. Media Player Indicator. Esta es esta extensión que cuando tienes un reproductor compatible te sale aquí en el menú de sonido para avanzar, para retrasar, para pausar, para parar o para cerrar o para abrir, muy cómoda. La pongo cuando me acuerdo realmente, cuando me acuerdo porque siempre, casi siempre, utilizo reproductor de AdDev y no es compatible con este, con el, con Media Player Indicator, a no ser que, tales son plugins, tal y cual, no me molesta. Pero es muy cómoda. Si usáis reproductor en musicales compatibles para que salgan aquí en el menú de sonido, es muy cómoda. Esta la he puesto para probar, no lo hagáis caso, para hacer screencast. Como sabéis, por todos mis vídeos suelo usar simple Screen Recorder, pero el otro día me encontré esta buscando extensiones, que sería este iconito de aquí para hacer una captura del escritorio, pero la he probado unos minutos, pero no la he testeado fondo, así no puedo comparar calidad. Ahí está como prueba, la mejor la quito dentro de un rato. Y ya está, es decir, ya está. Aplicaciones, que sería aplicación menú, lugares, que sería places status indicador, Dastodoc, por supuesto, que sería Dastodoc. ¿Y qué más? UserThemes, para cambiar tema de Excel o tema de GTK. esta que también venía activada, la de Water, la del tiempo, que debería aparecer aquí arriba, pero no funciona, entonces la tengo que quitar y poner la de la de la de Genome Cell Extensions. Entonces, si suelo, si suelo, si suelo, aquí veis que dice que está la de Water que está fuera de, es decir, que está obsoleta, hay que poner una nueva, así que hay que desinstalarla y poner la de la de esta web. Que decía que la del tiempo suelo usarla si me acuerdo. Si no me acuerdo, pues no la uso, la verdad, porque cuando quiero ver el tiempo, saco la cabeza por la ventana y ya está. Y nada más de mi recomendación, si veis que una extensión está obsoleta, está antigua, podéis comparar vuestro Hastor de paquete de vuestro registro, en repositorios pueden venir diferentes extensiones, vais al Hastor de paquetes, vais comparando, entonces yo, por ejemplo, vamos a eliminar la de Water, que está en color verde, la vamos a marcar para eliminar, y le digo aquí, fuera, y vamos a instalar la de la página de extensiones de Hanna Mesel, que sería mucho más moderna que esta. Desinstalamos, ahí está crujiendo el disco duro viejito, cualquier día se rompe, y ya está desinstalado. Entonces, si ahora refrescamos, aquí nuevamente, habrá desaparecido de la página de las extensiones que tengo instaladas. Ya no está. Está aquí, la vamos a quitar desde aquí también, a ver si me lo permite, no lo permite, pues solamente nos tenemos que ir a extensiones, nos vamos a aquí, a ver si lo vemos ahora. Popularidad, nos vamos por descargas, y buscamos la de la del tiempo. Open Water, creo que esta sí funciona bien, que es la que sí. La ponemos en on, nos saldrá para instalar, le decimos que sí, y ya debería haberse instalado, ahí está, solamente para configurarla, porque se nos ha puesto en vía Aku, Tuvalu, no sé dónde será eso, por dónde, por qué país será eso, pero mañana va a llevar una cosa tremenda. Bueno, solamente luego entramos aquí en la configuración y ya la ponemos para nuestra ciudad. Así que eso, no sé, vamos a remarcarlas para ir terminando y no ser muy larga la cosa. extensiones indispensables y para tener un genoma totalmente funcional. Menú aplicaciones, este, Dastodoc, aquí está el doc, precioso, uso el tema de Corora, me ha encantado y lo he, el tema de Corora de Hanomassel lo uso también Debian y Antargos, lo he copiado para Ferora y para Antargos, perdón, para Antargos y para Debian. Media Player Indicator opcional, el Open para ver el tiempo y Usertemas que es el indispensable para cambiar de tema. Con lo demás en Genometras 16 realmente no se falta mucho más. Se podría resumir en eso. Doc, Aplicaciones, Lugares, Doc y Usertemas. Y lo demás es a gusto. A gusto que son ya para adornos o para comodidad de ciertas cosas dispensables son esas que acabo de contar. así que nada más. Espero que haya servido este video de algo a este compañero, a este usuario y que más o menos lleve una idea de por dónde guiarse en el tema de extensiones. Si las extensiones son viejas, la que venga en los repositores se quita y se pone en la de la propia página web de que nada más en extensiones y ya está. Así que nada más. Espero que os haya servido esto para algo y nos vemos en otro video.